Amor, espérame, que voy de regreso a casa Quisiera poder devorar la distancia Y abrazarte de nuevo, y enseñarte que tanto te quiero Que siento en mi cuerpo, que corre una tibia calor que me abraza Amor, espérame, que voy de regreso a casa Cuando llegaré, pero cuando convertiré En realidad es mis ilusiones Te tomaré entre mis brazos, te llevaré a mi quimera La inolvidable quimera que consolará tu sufrida espera Te ofreceré el corazón, que se consume en mi pecho como una brasa Amor, espérame, que voy de regreso a casa Amor, espérame, que voy de regreso a casa Cuando llegaré, pero cuando convertiré en realidades mis ilusiones Te tomaré entre mis brazos, te llevaré a mi quimera La inolvidable quimera, la inolvidable quimera que consolará tu sufrida espera Te ofreceré el corazón, que se consume en mi pecho como una brasa Amor, espérame, que voy de regreso a casa 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 Amor, espérame, que voy de regreso a casa